Hola, sean bienvenidos. Estamos en la clase de Ciencias Sociales para los Estudiantes del Sexo Grado. Les saludo a la licenciada Sara Comerciero en esta oportunidad. Les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje que ustedes han hecho suyo. Les felicito como estudiantes, padres de familia o encargados, autoridades educativas y demás personas que han colaborado con la elaboración, edición y publicación de estos videos educativos a lo largo de la pandemia, con el propósito de que continúen aprendiendo desde casa. ¿Qué aprendimos ayer? Nuestro tema fue derechos individuales y sociales. Aspectos que mencionamos fueron para aprender sobre nuestros derechos con base a lo que estipula la Constitución de la República de Honduras, que es el documento que contiene todos los derechos y responsabilidades como hondureños. Mencionamos y clasificamos los derechos entre individuales aquellos que atañen a una persona y los derechos colectivos en los que se refiere a un grupo. Para hoy es convivencia y conflicto. La expectativa del logro es mostrar una actitud positiva ante los distintos conflictos en busca de soluciones para el bien común. La situación actual con respecto a la convivencia y conflicto, los medios de reclutamiento en el lugar adoptados por el gobierno de Honduras son una respuesta a la actual crisis de salud motivada por el virus conocido como COVID-19, sumando también el teletrabajo en casa, la masiva aplicación de la suspensión laboral, es decir, cuando nuestros padres han sido suspendidos del trabajo, no despedidos, no suspendidos, o tienen que realizar el trabajo desde la casa. También se ha visto la transformación de la enseñanza virtual y estos cambios han dado lugar a un escenario inesperado para nuestras familias. La crisis del COVID-19 o coronavirus ha sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La convivencia familiar se vuelve importante, ya que el contacto con otras personas se ha visto drásticamente interrumpido. Ya no visitamos a nuestros familiares o amigos como lo habíamos hecho antes, ya no vamos a las escuelas como lo estábamos haciendo, ya algunos de nuestros padres de repente no trabajan o no tienen el mismo horario que habían tenido antes. Entonces, en todos estos aspectos de nuestra vida ha habido un cambio. Esta crisis provoca otra emergencia, preocupación, ansiedad y estrés, sobre todo en las personas mayores. Pero lo que pasa con nuestros padres o el familiar con el que nosotros vivimos, también es algo que a ustedes como estudiantes les afecta, lo que deteriora las relaciones familiares. Para mejorar la convivencia y evitar o resolver los conflictos, realizaremos estas simples y sencillas actividades. Dedica tiempo a organizarse como familia y esta es la primera cosa que tenemos que hacer, sentarnos todos y organizar las actividades de la casa. ¿Qué haremos? ¿A qué hora lo haremos? ¿Y cada cuánto lo haremos? Establece prioridades. ¿Qué cosas dentro del hogar son importantes y cuáles son urgentes? Esto es algo que lo vamos a determinar en conjunto. También mantener rutinas diarias y saludables, como cuáles. La hora de alimentarnos, de hacer las tareas, de tener un tiempo de ocio, de comer, de dormir. Todas estas cosas nosotros tenemos que organizarnos y hacerlo de forma conjunta. Pero tienen que ser rutinas diarias saludables, algo que no vaya a generar cansancio extremo, ya sea en los padres o en los estudiantes. Otra actividad es trabajar en tareas del hogar de forma conjunta. No todo va a ser responsabilidad del padre, de la madre o de los niños. Y ya que ustedes no están asistiendo a la escuela, pero tienen mucho trabajo que hacer en sus asignaciones escolares. Entonces no todo el tiempo debe ser para ver televisión, estar en el teléfono o jugar. Al contrario, ya que estamos todos en el hogar, tenemos que colaborar con las responsabilidades y obligaciones. Descansar, esta es una actividad que ustedes no pueden hacer. Descansar durante periodos regulares de tiempo. Después de haber comido y lavado los platos, podemos tener un tiempo para descansar. Después de haber visto los videos y de haber realizado nuestras tareas escolares, tenemos un tiempo para descansar. La comunicación familiar durante este tiempo de crisis. En estos momentos la convivencia familiar se convierte en nuestro día a día, permitiendo que los valores que habitualmente nos inculcaban tengan más efectividad en las acciones y en el tiempo que pasamos juntos, con respecto al respeto, a tratarnos bien, a ser cuidadosos con lo que decimos. Este es el momento entonces de poner en práctica los valores antes aprendidos. Mientras nosotros convivimos y nos comunicamos, presta atención a estos consejos que los puedes realizar o simplemente ver cómo es tu día a día en casa. Permite que los demás se sientan cómodos mientras están hablando, están realizando actividades o están trabajando. Haz lo posible para que los demás se sientan cómodos, ya sean tus padres o familiar o hermanos que están con los que están en casa. Entiende su postura. Esto favorece la comunicación, aunque usted no esté de acuerdo o no comparta con lo que otro dice. A esto le llamamos empatía y nosotros somos capaces de ponernos al nivel de los demás y sin aceptar lo que ellos dicen, simplemente respetando su opinión. Evita descalificar cosas como no me gusta, esto que hiciste, esto no sirve, pudiste hacerlo mejor, enseñar yo lo hago porque yo lo hago mejor. No, vamos a evitar este tipo de expresiones. En cambio vamos a utilizar cosas como vamos a intentarlo de nuevo, que bien hiciste, te ayudo en la próxima. Ofrece mensajes positivos, cosas que vayan a reforzar nuestra autoestima, la autoestima de los demás o incluso la nuestra. Evita interrumpir. Cuando uno habla, otro escucha. Y habla con mensajes claros. Si estás molesto, si algo no te gustó, respira profundo, tranquilízate y escoge bien lo que vayas a decir. Recuerda que ya que estamos todos en casa, eso en algún momento genera ansiedad o estrés. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Afrontando momentos difíciles. Todo esto provoca como vimos preocupación, ansiedad y estrés. ¿Qué cosas de las que están a nuestro alrededor provocan este tipo de sentimientos? El exceso de información negativa. Lo que nos dicen cosas como el alto riesgo de contagios de este virus o los peligros de la enfermedad. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido un familiar que falleció durante esta pandemia. Entonces todas estas cosas son una realidad y hay que afrontarlas de la forma más tranquila posible. ¿Cómo conflictos familiares? Los conflictos y discusiones forman parte inevitable de toda relación familiar. Desde el momento que convivimos y no pensamos iguales, entonces hay conflictos. Pero tenemos que buscar la forma correcta de cómo solucionarlo. La crisis actual es una excelente oportunidad para la ayuda mutua. Estamos nosotros ayudando en casa a nuestros padres. Expresar lo que sentimos. Si algo no nos gusta, ya como vimos anteriormente, con las palabras adecuadas, hacerlo, expresarlo, hacerlo saber. Escuchar y conocer mejor a los demás. Mediante la convivencia, podemos saber mejor qué es lo que le gusta a nuestro hermano, a nuestros padres o algún familiar con el que nosotros vivimos. Entonces esto también es un momento para conocernos y escuchar. Y fomentar lo positivo. Aquello bueno que nos gusta de mamá, es el tiempo de decírselo. Lo que nos agrada de papá, también hay que hacérselo saber. Afrontemos el reto del momento. Mientras actuamos unidos en el afecto y también conectados con Dios. Llega el momento de continuar aprendiendo en casa. Y lo harán con estas dos sencillas actividades. La primera será elaborar una lista con seis actividades con las que más te gusta colaborar en casa. Y esa lista, hacérselo saber a tu padre de esa forma, aliviaran las tareas del hogar. Que Dios les bendiga siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!